Dos personas, un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en el municipio de Olorense. La ola de violencia no cesa en la cuna de la independencia. De nueva cuenta, dos personas fueron localizadas sin vida alrededor del mediodía de este jueves 29 de noviembre. El trágico hallazgo sucedió en la comunidad Los Carrillo. Los cuerpos inertes de una mujer y un hombre estaban tirados entre la tierra mojada y la maleza. La mencionada comunidad se encuentra por la misma zona donde se ubica el parador José Alfredo Jiménez. De acuerdo a datos recabados en el lugar del hallazgo, fueron habitantes de esta comunidad quienes localizaron ambos cuerpos. Posteriormente alertaron a las autoridades correspondientes, por lo cual acudieron al lugar elementos de policía municipal para posteriormente llegar a agentes del Ministerio Público. La zona fue acordonada y resguardada por uniformados de policía municipal y el Ejército Mexicano. Mientras los agentes ministeriales realizaron minuciosamente la búsqueda y recabación de indicios que ayuden con la investigación de este hecho violento, que mancha nuevamente de sangre al municipio de Olorense. Finalmente llegó una unidad del Servicio Médico Forense. Los cuerpos serán llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense en San Miguel de Allende, donde se les realizará la necropsia que marca la ley para el sistema de noticias de TV Independencia. Con imágenes de Joel Hernández, informó Regina Luna.